¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? Vamos caminando según el Espíritu, ¿no es cierto? El Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Y nos hemos dado cuenta que es más fácil, ¿sí? Que estamos más tranquilos, que no andamos tan así que no sé. Tengo menos impaciencia que el vivir. ¿Por qué tampoco nos vamos acostumbrando? Es un trabajo, es un proceso. Y hoy día, hermanos queridos, es un día muy especial. Es la exaltación de la cruz. Esta cruz maravillosa que la gente dice, uy, cómo andan ahí con ese palo, con esas cosas ahí. Que hoy, qué sufrimiento, que Dios murió ahí. Para mí, para ti, para todos debiera ser un signo de alegría, un signo de agradecimiento. Yo lo llevo con el amor porque hay alguien que me amó y dio la vida por mí para que yo agradezca. Yo le agradezco ese momento a él y le pido, ayúdame a no ser, a no ser inconsecuente. Que tu muerte no sea en vano, que yo pueda hacer lo que tú me has pedido. Que pueda seguirte, que pueda honrarte, ¿ya? Y cuando estoy así, lo miré, gracias, Señor, y me da la fuerza para seguir adelante, ¿ya? Entonces, eso es hoy día. Es la exaltación de la cruz, el amor, el signo del cristiano. Es nuestro signo que debemos servir. No como amuleto, ¿ya? Hoy que lo tengo como amuleto ahí en el auto, que lo tengo aquí colgado, que si yo la cruz, como amuleto normal. Si tú lo tienes en el auto, tú lo tienes en tu casa, tú lo llevas así como lo estoy llevando yo de alguna forma, sea para honrarlo, para glorificarlo, ¿no? O me trae suerte, porque ahí no hay lo veo, porque Jesús está conmigo. Tú, el corazón, tú puedes llevar esto y no sentirlo y dar lo mismo. No, con amor, con amor, ¿ya? Y veamos hoy día, vamos a ver acá, Lucas, la muerte de Jesús, porque ahí, ahí está la cruz, la exaltación maravillosa del amor del Señor. Y nos dice, hacia el mediodía las tinieblas cubrieron toda la región hasta las tres de la tarde. El sol se oscureció y el vello del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús lanzó un grito y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El oficial hermano, viendo lo sucedido, alaba a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Palabra de Dios. Ahí se dio cuenta el oficial hermano que había estado ahí con todo. Este se me decía, es justo, es bueno. En tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí, en la cruz, como un malhechor. Y ahí en la cruz hizo una salvación al buen ladrón inmediatamente. Vamos, hoy día estás conmigo en el paraíso. Entonces, hoy día hermanos, queridos, este homenaje a la cruz del Señor, que es el signo de la victoria. La victoria del triunfo del bien sobre el mal, de la vida sobre la muerte. Entonces, ahí hermanos, hoy, Cristo, gracias Señor. Y preguntémonos, ¿realmente hoy he sido consecuente? ¿Valió la pena que Jesús diera la vida por mí? En la presencia de tu Espíritu Señor, todo mi ser se llena de tu amor. Mi corazón siente tu paz, mi corazón siente tu paz, mi corazón siente tu luz, me transformas y me haces nuevo. En la presencia de tu Espíritu Señor, en la presencia de tu Espíritu Señor, en la presencia de tu Espíritu Señor, todo mi ser se llena de tu amor. Mi corazón siente tu paz, mi corazón siente tu paz, mi corazón siente tu luz, me transformas y me haces nuevo. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu de Dios. Sin ti no puedo caminar, todo es vacío y soledad. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu, ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu, 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 ven Espíritu